Desde el sistema de ciencia y tecnología del país estamos muy preocupados y como decía Marisa, la lucha esta es transversal porque entendemos que el desfinanciamiento en ciencia también impacta negativamente en la universidad y en la educación, tanto de grado como de posgrado. Por ejemplo, lo que mencionas vos, que ayer nos enteramos que todavía no llegó el financiamiento para solventar las becas de vocación científica, impacta directamente en la formación científica de los estudiantes de grado. Y como comentaba Flor, también la falta de financiamiento en lo que es, por ejemplo, los subsidios para hacer ciencia, impacta directamente en la formación de posgrado de la universidad, porque no solamente estamos poniendo plata de nuestros bolsillos para llevar adelante este experimento, sino para solventar la formación de posgrado en la universidad. Por eso estamos muy preocupados y nos sumamos, y preocupadas, y nos sumamos claramente a esta lucha en pos de la educación pública. Creo que ahora más que nunca, porque estamos sufriendo una embestida impresionante liderada por el gobierno, más que nada, donde hay un desprestigio absoluto de lo que es la ciencia y la tecnología en el país. Y de la mano con esto, también lo que vos referías, estamos sufriendo una fuga de cerebros increíble porque hubo una disminución en la cantidad de becas doctorales y postdoctorales que se dio muy importante. También hay mucho retraso en la incorporación de nuevos científicos y científicas al sistema. Entonces la mayoría de las personas que están calificadas para irse, están eligiendo irse del país como camino. Gracias. 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 Gracias.